¿Qué argumento te dieron compañero? No sé de andar trabajando sin ninguna concesión ¿Pero es que no requieras ninguna concesión? ¿Es un contrato entre particulares? Sí, fue lo que le dije, pero dice que ya al realizar un cobro y un pago ¿Tú no estás recibiendo nada? ¿Te están dando algo? No ¿La persona que recogiste te dio dinero? No ¿Entonces? ¿Con qué te comprueban que ella te pagó? Se fueron sobre de ella también, no sé qué les diría a ella ¿Y te la trajeron? No, no O sea, hay muchas cosas tan chuecas aquí, pero bueno, como siempre ¿No les vas a ganar? No, sí se les puede ganar compañero, nada más que a veces cuando estás solo Esa es la bronca Es que lo malo es que a uno no le dan los argumentos para uno defenderse también ¿Sí? Uh-huh ¿Ahora te tomo a pasar un número de teléfono? Sí Ah, no, lo mejor es que te le pongan un hermano para que arruel el bien ¿Perdón? Ah, no, lo mejor es que te le pongan un hermano para que arruel el bien Sí ¿Me lo ponen atrás? No, la foto compañero, tómale la foto Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras